El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, denunció que una red de corrupción se encargaba de direccionar los procesos de contratación en el municipio de Cochabamba, a la cabeza del alcalde suspendido, José María Leyes, y su hermana, Claudia Leyes. No solamente en los casos Mochilas 1 y 2, sino que una red de corrupción operaba en el municipio de Cochabamba, a la cabeza del alcalde Leyes, la delegada departamental por los demócratas al tribunal electoral, la señora Claudia Leyes, y aparte hermana del alcalde, Carolina Ayala, que es una señora que ha venido recomendada desde Santa Cruz de la gobernación al municipio para encargarse de procesos de contratación, el señor Diego Moreno y el señor Padilla. Estas personas, según las declaraciones testificales, habrían direccionado varios procesos de contratación. Las investigaciones y las declaraciones de los mismos funcionarios del municipio dan cuenta de irregularidades en al menos siete procesos, entre los cuales estarían Mochilas Escolares 2016, 2017, 2018, Cámaras Cochabamba, Ciudad Segura, compra de cardex para el desayuno escolar, entre otros. Estos procesos de contratación recibirían lo que se denomina la línea. ¿Qué quiere decir? Que estos funcionarios dependientes lo que tenían que hacer es cumplir lo que se les decía, direccionando los procesos de contratación y teniendo un fin específico, ya viendo la persona o la empresa a la que se tiene que adjudicar. Y, por supuesto, esto se ventilaba desde una oficina en el piso 8 del edificio Business Center, donde la señora Claudia Leyes tendría su oficina. Y hay declaraciones donde incluso como lo hizo amoblar, con todos los recursos municipales, no siendo ella funcionaria del municipio de ninguna manera. Aparte que había otras reuniones en la Plaza Constitución, en la Casa de los Demócratas, cuando ya estalló el caso Mochilas 1, para decirles a los funcionarios municipales que no se preocupen, que no digan, que no acepten nada, que se les va a patrocinar, que tienen que ser leales a demócratas. Los delitos denunciados por el Viceministerio de Transparencia en este nuevo caso son uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos.